Música y e 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 No tiene, pero no tiene solo tiempo, no tiene suporte. Y tienen que tener que tenerlo. ¿Cómo se hace 30? ¿Van a pagar bien? ¡Bartol! 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 ¡Claro, subeza! ¡Legos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Braso! ¡Gracias! ¡BRAVO! ¿Cuánto es esto? 15-14 ¿Lo metiste en primer lugar? ¡Lo metiste! ¡Sí, mami! ¡Álteros! ¡Vamos! 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 ¡BRAVO! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Quien es para, quien es para, quien es para, vas. ¿Quien es para, cuándo, 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 cuándo. ¡Se júdame, se júdame! ¡Toma, esta estrago! ¿Quién es para, cuándo? ¡Toma, tranquila! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.